La plenaria del Consejo de Barranca Bermeja aprobó el proyecto de Acuerdo 012-2022 por medio del cual se autoriza al alcalde distrital para realizar una enajenación a título gratuito de bienes adquiridos para entidades públicas que hacen parte de dos fondos territoriales. La ponencia estuvo a cargo del concejal John Jairo García. Noticia muy importante para Barranca Bermeja. Fui citado como ponente del proyecto de Acuerdo 012 que nos habla de hacer una enajenación a título gratuito de bienes adquiridos para entidades públicas. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en el almacén distrital reposan herramientas como chalecos, vehículos, motos, radios de comunicación, equipos industriales, equipos de oficina, que hoy la Policía Nacional, el INPE, el Ejército, la Defensa Civil hoy desean tener estos artículos. Con este proyecto de Acuerdo lo que hacemos es una enajenación para que estas herramientas sean utilizadas por estos organismos. Este instrumento jurídico permitirá que vehículos, herramientas e insumos lleguen a la Policía Nacional, la Defensa Civil, el INPE y el Ejército Nacional, según explicó la propia Presidenta de la Corporación, la Chiqui Carmenza Santiago. Muy importante, un proyecto de Acuerdo que va a fortalecer a la Fuerza Pública de Barranca Bermeja, a la Policía, al Ejército, a la Armada, Defensa Civil, Unidad Nacional de Protección, el INPE, quienes recibirán algunos equipos mobiliarios, equipos de cómputo, tecnología, vehículos, chalecos, antibalas y demás equipos de protección como un fortalecimiento que va a realizar la Alcaldía Distrital en contratos que habían sido realizados, bienes que habían sido entregados desde hace muchos años y que se encontraban en parqueaderos y en bodegas de la Alcaldía porque no tenían la manera de entregarlos. Hoy podemos decir que el Consejo Distrital aprobó la entrega de estos bienes que pasarán a ser entregados a estas fuerzas quienes se encargarán del mantenimiento. Ya la Alcaldía no tendrá que encargarse del mantenimiento, del sostenimiento de estos equipos sino serán los beneficiarios quienes tengan que hacerlo. El proyecto de Acuerdo 012 de este año pasa ahora a sanción del Ejecutivo.